Hola amigos, que tal, como estan? El dia de hoy estamos hablando nuevamente con mucho gusto y el dia de hoy vamos a preparar un delicioso caldo de camarón amigos para esta receta vamos a ocupar los ingredientes aqui tenemos medio kilo de camarón, camarón fresco tenemos un chayote, regular tamaño, dos zanahorias, una cebolla cuatro papitas pequeñas, deberian ser dos mas o menos medianas pero como estan pequeñas vamos a utilizar cuatro tenemos tambien un cajito de canela, cuatro dientes de ajo un poquito de chilito chipotle, unos dos o tres chilitos tenemos tambien dos jugos de caldo de camarón tenemos tambien aqui aceite que se va a utilizar, es necesario tenemos media cucharadita de pimienta, sal al gusto, lo que vamos a utilizar tambien tres jitomatitos medianos y tenemos cuatro chinos guajillos amigos y un poquito de epazote, unos ramitos de epazote, eso va a ser lo que vamos a utilizar miren amigos para esta receta lo que vamos a hacer primero vamos a descabezar descabezar la mitad mas o menos de camarón y la vamos a poner a coser primero junto con los chiles guajillos y el jitomate que es lo que vamos a pasar a moler en la licuadora unicamente la mitad de camarones, la otra mitad la conservamos asi con su cabecita miren amigos esta es la cantidad que vamos a separar de cabeza de los camarones para molerlo junto con los chiles para que agarre un buen sabor y lo vamos a licuar para posteriormente ponerse al caldito amigos ya tenemos ya cociendo nuestro jitomate, la cebolla, los chiles guajillos, los cuatro dientes de ajo y tambien tenemos aqui las cabecitas de camarón miren, que separamos para que se vaya agarrando sabor y todo esto lo vamos a moler y posteriormente lo vamos a freir amigos vamos a continuar picando nuestra verdura mas o menos de ese tamaño miren amigos aqui ya tenemos ya la zanahoria y la papa ahora continuamos con el chayotito miren miren amigos ya lo tenemos aqui listo nuestro jitomates, cebollas y chiles vamos a pasar a moleros amigos miren amigos miren amigos aqui tenemos tambien ya las cabecitas de camarón que les va a dar muy buen sabor miren amigos aqui le vamos a poner un poquito de caldito de lo que cocimos eh la media cucharadita de pimienta la canela los dos cubitos de de caldo de camarón de consomero de camarón los dos chiquitos chipotle y sal y sal la necesaria amigos eh que sepa sabroso mas o menos ya ves si vemos que le hace baja le ponemos otra poquita y molemos amigos miren amigos miren amigos aqui esta bien molido ahora vamos a colarlo miren amigos ya esta bien coladito y ahora todo esto se separa que es el ollejo que queda despues de moler y colar nuestro chilito amigos ya una vez que esta bien caliente nuestro aceite vamos a freir nuestro chilito amigos miren eh lo que acabamos de colar ahorita lo vamos a freir miren amigos esto ya esta huele bien sabroso esto lo vamos a dejar que se frie perfectamente unos 5 minutos despues le ponemos ya el agua que va a ser el caldo eh al final verdad posteriormente le pondremos la verdura a cocer ya el camarón hasta el ultimo ya que se puede hacer muy rapido miren amigos como pueden ver eso ya comenzó a hervir ahora hay que dejarlo unos 5 minutos a que sazone perfectamente bien para despues vertirle el agua asi miren eh hay que dejarlo un ratito hirviendo y miren amigos esto ya esta hirviendo bien rico bien sabroso ya bien sazonado vamos a poner el agua miren que se va a utilizar para el caldo con eso esta bueno amigos y aqui ya le vamos a poner tambien su verdurita miren que tenemos zanahoria y papa eh miren y le ponemos tambien su chayotito miren miren amigos y revolvemos y esperamos a que se cueza nuestra verdura para ponerle ya el camarón el camarón ya esta unos 10 minutos mas o menos ya es listo para que quede bien cocido o hasta menos unos 8 minutos tanteandola que no nos vaya a quedar duro se cueza rápido el camarón el caldito ya esta riquisimo eh ya comienza a oler bastante y pues hay que esperar tantito amigos y pues hay que esperar tantito amigos y miren amigos como pueden ver este caldito ya esta bien hecho bien cocidito vamos a comenzar a servir miren hacemos a un ladito el epazote miren eh que rico no 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 eso esta sabroso amigos eh huele delicioso un exquisito caldo de camarón para este tiempo nublado lluvioso hombre eso nos queda de lujo eh de rechupete amigos le ponemos su verdura tambien miren miren que les parece bien rico amigos es como nos queda nuestro caldo de camarón miren amigos es como queda nuestro riquisimo caldo de camarón eh bien sabroso bien rico eh miren que rico esta esto ahora vamos a probarlo vamos a ver que tal nos quedo bien amigocito bien sabroso bien rico se pueden ponerle su limoncito un beso amigos bien sabroso y recuerden amigos suscribirse y darle like amigos los esperamos eh hasta la proxima